He venido acá a la ciudad de Lima en vista de la necesidad que está pasando en mi pueblo, mi gente, realmente yo he podido palpar carne propia la necesidad que se está viviendo en el Valle de Monzón. Es la razón por la cual yo estoy acá en Monzón tratando de hacer y llevar algo para mi gente, porque no se puede vivir de la manera como se está viviendo en el Valle de Monzón. Con respecto a los programas de desarrollo alternativo, usted me dice que es agricultor, ¿qué tipo de cultivo es el que usted maneja? Bueno, yo en este caso soy un escogalero, ahorita estoy en un proceso de cambio y estoy ahorita en un proceso de recuperación de suelos y queremos cambiar un cultivo alternativo, pero en vista que en el sector, el proyecto de ahorita que está haciendo de vida en el Valle de Monzón solamente está incluyendo en lo que es recuperación de suelos y el proyecto CAFÉ. En vista que yo no tengo un terreno para hacer lo que es proyecto CAFÉ, lo que hemos venido a hacer es que implemente de vida otro tipo de cultivos para la zona y por eso nosotros pedimos que se haga un estudio minucioso, qué cultivos podrían ser rentables y en qué terrenos y en qué zonas, qué cosas se podría cultivar, pero hay un cultivo de corto plazo para de esa manera, no estar afectados, no estar esperanzados en capaces en 2, 3, 4 años, sino en un tiempo corto para que se pueda recuperar de la corrida que se muere. ¿De qué zona estamos hablando? De la parte de Monzón Alto, prácticamente, empezando desde Tazo para arriba que es un terreno que aún no es tanto para lo que es cultivos alternativos, hay zonas que sí se podrían hacer, se podrían desarrollar los cultivos alternativos, pero con apoyo prácticamente de vida que se necesita, lo que es fertilizaciones, semillas, asistencia técnica, todo eso. ¿Ya han tenido acercamientos con de vida para que implementen otros programas de desarrollo? En eso estamos, justamente hemos venido a Lima para pedir todo este tipo de apoyos, porque hay zonas que sí se pueden producir otro tipo de cultivos en corto plazo, esa es la idea, nos hemos venido justamente a pedir para que se implemente otro tipo de cultivos y así todos nuestros campesinos salgan beneficiados del proyecto que se ha dado dentro. ¿Los agricultores, cafetaleros o cacauteros, están conformados en asociaciones, en cooperativas o todavía falta ese paso que se ha dado en otro caso de desarrollo de la naturaleza? En algunos casos, sí, a algunos agricultores, en este caso, los agricultores, están partenaciendo algunas asociaciones, algunas en una cooperativa, por ejemplo, en cooperativa Narají, que digo era divisorio, pero aún estamos en proceso de formular todo eso, aún no en vista que recién con este problema que hubo de la arruinación, la gente ya se está tratando de organizarse y para organizarse tiene que pasar un proceso, ¿no? Y en eso está la mayoría de la gente. ¿Los programas de desarrollo vienen únicamente de vida? ¿Hay otras instituciones que estén apoyando? Por el momento únicamente de vida. Es por eso que nosotros quisiéramos que vaya de vida a Monzón y que integre a toda esa gente, ¿no? Que se recupere a toda esa gente que quiere participar y para eso, debido a como un poder de ejecución que tiene en el Valle de Monzón, capte a toda esa gente. Nosotros estamos pidiendo que haya, que entre todo tipo de lo que es apoyo, lo que es alternativo en el Valle de Monzón. Por ejemplo, puede ser, no solo puede ser lo que es cultivos, podría ser criados de animales, reforzar en eso, parece, debería haber, digamos, técnicos, hablar a la gente, reunir en comodidades, decir, señores, queremos hacer esto, para su bien de esto, para que esa gente entienda, razone y diga, no, bueno, vamos a ir por la forma legal, acá tenemos las herramientas que podemos utilizar, podemos trabajar con eso.